¿Has perdido la cabeza? ¿Has perdido tu mente? ¿Has perdido tu mente? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Has perdido tu mente? Quiero recordarles que en inglés no todo se traduce literalmente. Hay algunas frases que se dicen sin sentido si las tratamos de traducir palabra por palabra. Pero no olvidemos que para no frustrarnos siempre debemos de decir en nuestra mente. Así se dice en inglés, pero ¿cómo lo digo yo en español? Have Have you Have you lost Have you lost your Have you lost your mind Great! Once more Have Have you Have you lost Have you lost your Have you lost your mind Entonces, ¿cómo se dice Has perdido la cabeza Yes Have you lost your mind Y esto quiere decir That's right Has perdido la cabeza Bye See you next time